Música Ciudadanos tuxtlecos cansados de la imposición de gobernantes exigieron justicia y democracia para Chiapas. ¿Por qué eso fue el ciudadano cuando estuvo de presidencia la vez pasada? Hizo muy buenas obras. ¿Por qué debe ser presidente Paco Rojas? Ah, porque ya estamos hasta la madre de la corrupción. Ya nos lo demostró la vez anterior siendo el magnífico presidente que fue. Que ya reconozcan el gane de Paco, que ese es visible a todas luces, sino que está la manifestación en este momento. Que ya le den el gane, que lo pide la ciudadanía y creemos en él y sobre todo por la democracia del Estado. Debemos defender la democracia ante todas las costas. Se han visto muchas irregularidades y actualmente estamos como ciudadanos, no venimos de ningún partido. Realmente el blanco es representativo de la paz. Así que aquí estamos para apoyar al candidato que haya ganado, pero que haya ganado de forma legal. Creo, desde mi punto de vista, que el licenciado Paco Rojas tiene experiencia. Defectos, errores, creo que todos tenemos. Sin embargo, ante el otro candidato, el licenciado Paco Rojas tiene más experiencia y la experiencia se gana a través de los años. Entonces, afortunadamente, el otro candidato, desde mi punto de vista, no tiene la experiencia suficiente para poder gobernar. Hola, amigos de Cuadratín. Estamos aquí en el campamento fuera del Día de TPC, acompañando a ciudadanos y ciudadanas tuxlecos, tuxlecas libres, que están defendiendo su voto. Lo más normal que pueda ser un paisano que ama su tierra, que quiere a su ciudad. ¡Marazón! Inquidamos que sigan avanzando y le den paz. A la defensa democrática, la juta, todos los que tienen unidades por ahí, por ahí cunse, para que lo muevan. Queremos que se respete de manera transparente Brasil Y sobre todo queremos que por ahí surja una nueva ciudadanía activa Whatever the people european, notan Jegu. No se quede callada y no se deje deje. Para que se arranque bien y este verde no sirve para nada.